Es un río que me quemará, yo me pasaré, yo me voy a morir, no me atacaré y bajaré hasta la luz, estoy, estaba sabio, estoy. No digas que no, No digas que no, No digas que no El juguante cautivo Tantino Por su corazón me dijo El juguante cautivo Tantino Se ha ocurrido Por su primera duda Yo he entendido El juguante cautivo Me dejó cautivo Tantino Se ha ocurrido Tantino Seré Por su corazón me divertí Pero si haré Se lo me fui Yo no me fui Sin misterio, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Sin misterio, sin misterio.